¡Muchas gracias! Y sobre todo que al final, hay que decirlo, ¿no? Estando muy cercanos a la Arena México y siendo parte de esta función del 90 aniversario Vaya que se siente la vibra y es una fiesta en general para la lucha libre Exacto, una fiesta, un gran bowl, ¿verdad? Como se le dice, un super bowl, pero la lucha libre Y qué mejor que las tres días que estamos todavía en el gusto de los apóstoles Recuerden que vengan a saludar ¿Cómo se viven este tipo de funciones? ¿Cómo se viven estos aniversarios? Porque son magnos eventos, olvídate Y yo participé en varias ocasiones, inclusive ha puesto mi máscara Pero o sea, que estamos aquí presentes Y yo honro a todos ahora que están representando Ese gran cartel de aniversarios Que den lo mejor y que salga siempre el tiempo Y no se olvida ese aniversario en el que lo está diciendo Expuso su máscara en contra de Universo 2000 En contra del Rayo de Taliesco, el mismo Canec Y que venía por un momento bastante, bastante complicado Que están casi por cumplirse 20 años La piel chilita, de verdad, ese momento acababa de fallecer mi padre Y tuve que cumplir con ese compromiso Que yo sé que mi padre estuvo ahí acompañándome Y de alguna manera me dio el apoyo No físicamente, pero sí espiritualmente Él siempre nos dio el consejo Pase lo que pase, ustedes creo que deben de presentarse Los problemas se quedan en casa La familia se queda en casa Pero deportivamente hay miles de afiliados que esperan Que ustedes los atletas den lo mejor Y más que lo que nos dejamos nosotros a la lucha ¿Qué le dice hoy a un paisano como Dragón Rojo Junior? A un templario Que hicieron lo que usted en su momento también hizo Atreverse a plasmar la firma Atreverse a jugarse el todo por el todo Porque la máscara es prácticamente la vida para el luchador Yo siempre he dicho que gane el mejor Que esté mejor preparado Yo me inclino por mi paisano, de verdad Entonces, les deseo lo mejor Pate, ventajas o desventajas, no suena Si se preparó o no se preparó Pero estaría de nosotros Perfecto Señor, como siempre agradecerle muchísimo su tiempo Sus palabras Y obviamente que el público se dé cita A esta tienda de doctor Lo esperamos En la corona de doctores En la ciudad de México Aquí lo esperamos Y en otras ocasiones Haremos la convocatoria Para que venga el saludo Pero bueno, recuerden que en mi caso En el clínico de la ticara A la semana de doctores A la semana de doctores A la semana de doctores A la semana de doctores